que por lo menos trajo ciertas libertades, pero todavía seguimos siendo muy oprimidos en otros campos. Uno dice, bueno, por lo menos la Segunda Guerra Mundial hizo que naciera el derecho internacional humanitario, para que no se maten tantos civiles y tantos inocentes en las guerras. Eso podría ser algo bueno también de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional humanitario. Pero lo que digo yo es que supuestamente Laureano Gómez era ultranacionalista. Entonces, ¿cómo un ultranacionalista manda un batallón para pelear por un imperio? Entonces, o sea, por eso digo yo que el ultranacionalismo de Laureano es bastante dudoso, porque uno podría decir, sí, él se jactaba de ser católico, de ser conservador, de luchar por la patria, de luchar contra los malos presidentes, pero alguien que mande mercenarios para otro país, para un país que culturalmente es muy distinto, que geográficamente es muy lejano. Es como en este momento los colombianos que están en Ucrania peleando a favor de Estados Unidos y Ucrania, es algo parecido. Esos colombianos pues seguramente van a tener beneficios, como dicen ustedes, seguramente van a tener la visa más fácil para Estados Unidos por haber peleado a favor de Ucrania, seguramente, y seguramente sus familias, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a tener becas en Estados Unidos porque haz que esos son héroes de la guerra de Ucrania. Suponiendo pues que pase lo mismo, porque ustedes saben que la historia no se repite, solo se repite por analogía, por semejanza, no porque se repite idénticamente. Hay cosas que son muy similares. Entonces, bueno, vamos a suponer que la guerra dura dos años más, para que sea más o menos equivalente desde que se metió Rusia. Entonces, bueno, la guerra en el Donbass dura hasta el 2025 y no gana ninguno de los dos. Y quedan un montón de muertes, como en Corea no gana ninguno de los dos, los territorios quedan casi igual. Y ya llega un gobierno de derecha más adelante y dice, vamos a premiar a los héroes de la guerra de Ucrania. Y por el lado ruso también puede salir una versión que diga. Vamos a premiar a los héroes de la guerra por el Donbass, por las repúblicas populares del Donetsk y el Lugansk, que eran víctimas de los neonazis ucranianos y de los imperialistas gringos. Entonces, también los rusos, desde su retórica, pues seguramente van a darle estudio, van a darle salud, visa a aquellos héroes, según su criterio de la guerra contra el régimen ucraniano y el imperio gringo. Entonces van a decir, vea, eso es un checheno que es un héroe. O este serbio, porque sabemos que hay cierta hermandad por el tema ortodoxo, que los serbios tienden a ser cristianos ortodoxos, los serbios tienen mucha simpatía con los rusos. Entonces vamos a darle a este mercenario serbio una visa. Y que haya un serbio peleando por Rusia no es tan extraño. O que haya un chino peleando por Corea del Norte no es tan extraño. Porque eran países cercanos culturalmente. Pero lo que más se critica de la guerra de Corea es que todavía hay gente que ni siquiera sabe dónde queda Corea del Norte, Corea del Sur. No saben nada. Y fueron las de a pelear sin saber nada. Eso es lo que más cuestionan, más allá de los beneficios que de pronto les dieron, que entre otras cosas pues son beneficios personales. Y por eso les digo yo que las guerras casi siempre dejan cosas nefastas y dejan cosas no tan malas. Ah no, que es que la ciencia y la tecnología avanzaron gracias a la guerra. Uno no puede negar eso, que es triste reconocerlo, pero la física y la química, también la computación y las matemáticas avanzaron gracias a las guerras. Si no fuera por la guerra fría probablemente no existiría internet. Porque internet fue creada como invento de la guerra fría. ¿Y cuánta gente murió en la guerra fría? Millones. Entre la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y también entre las revoluciones, las dictaduras en los países como los de Latinoamérica, en los países africanos. Entonces uno podría decir, si no fuera por la guerra fría, la internet de pronto no hubiera existido o si hubiera demorado más para existir. Que obviamente es un razonamiento contrafactual, sí. Pero mire que la carrera de ingeniería de sistemas existe por la guerra fría y eso sí me parece mucho mejor que tener una visa o que tener un privilegio de una beca. Me parece que la tecnología ha permitido controlar las dictaduras. Imagínense algo contrafactual. Imagínense que en el paro del 2021 tuviéramos la tecnología de la época de Gaitán y de Laureno Gómez. Imagínense el gobierno de Duque cómo hubiera podido matar gente. O sea, el gobierno de Duque no pudo matar tanta gente en ese paro del 2021 porque la gente se mantenía con sus celulares, con su plan de datos, grabando abusos de la policía. Incluso eso empezó pues, no empezó como tan grande. O sea, el gobierno de Duque empezó suave, suave, cuando empezaron a ver los muertos, cuando empezaron a ver como tanta violación de derechos humanos, ya se hacía la misma gente, la misma gente se ha roto, incluso los que no eran tan a favor, viviendo que el propio, la pobre policía, el propio ingresito estaba atacando a la propia población, se unieron a la causa militar. O sea, tantas dificultades como impacto de las redes sociales que todo el mundo se mantenía, y todos los países internacionalmente se vieron involucrados. Exacto, entonces llegó hasta Rusia. Miren la lejanía que hay con Rusia, porque es que Rusia prácticamente queda en Asia. O sea, Rusia tiene la mitad en Europa y la mitad en Asia, por eso Rusia y Turquía son euroasiáticos. Entonces, esto llegó a países muy lejanos gracias a la Internet. Entonces, uno podría decir que la Internet es un arma de doble filo, porque te pueden espiar, te pueden rastrear, te pueden matar, pero también puedes denunciar la autoridad que está violando tus derechos. Entonces, eso es lo que llamo yo democracia. Y definitivamente, uno se pregunta, ¿cómo hubiera sido esta época de la violencia con mayúscula con una herramienta como la Internet, como el Wi-Fi, los videos? O sea, ¿cuántas denuncias se hubieran podido hacer? ¿O cuántos genocidios se pudieron evitar? ¿O cuántos genocidios se pudieron dar? Porque en el fondo la herramienta no es mala, pero la guerra siempre va a tener esas paradojas. Porque miren, yo sé que el Imperio Soviético es muy sangriento, el Imperio Estadounidense también, el Imperio Francés, el Imperio Británico son sangrientos y asesinos. Pero, ¿cómo no va a preferir uno esos imperios que Hitler, que Mussolini, que Hirohito, que están matando a los demás directamente diciendo que eran inferiores? Que por ser judíos, que por ser gitanos, que por ser afros, que por ser socialistas, que por ser pobres, el proyecto de Hitler era muy peligroso. Era tan peligroso que se unieron los peores enemigos para derrotarlo. Los soviéticos y los gringos son los peores enemigos, ideológicamente hablando. Pero se tuvieron que unir para poder vencer a Hitler, porque el proyecto nazi era eugenésico. Era muy peligroso para la humanidad. Y por eso, ah, que hubo 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Pero era para frenar a Hitler. No, pero lo que están haciendo, incluso en este momento, las que son muy diferentes a lo que han dicho. Porque, pues, mira que otros países ya tienen miedo y si quieren ponerlo a la transporte, por la situación que quieren tener lucia o volver a tener una lucia inicial. Y si no estoy mal, ya como que están mirando para unirse con China para el Teguán. Porque dicen, pues, ya están como empezando. Y como que no, pues, si dicen que no podemos invadir a ese, entonces, que no se metan como por el Teguán. ¿Y saben qué es lo peor? Que ninguno tiene la razón. O sea, ni los de la OTAN, ni Rusia, ni China, ninguno tiene la razón. Todos son imperialistas. Y todos se pintan como los buenos y pintan a los otros como los malos. Y lo que tú dices tiene toda la razón. Porque esto no solamente es una nueva guerra fría, sino que es una posible Tercera Guerra Mundial. Puede que la Tercera Guerra Mundial no sea atómica y nuclear, porque tampoco son tan estúpidos para llevarlo a ese terreno, porque ahí sí se acaba toda la especie. Pero la hipótesis que yo tengo decir que la Tercera Guerra Mundial es desinformativa, cibernética y económica. O sea, ¿por qué Rusia y China se unen? Porque están en una guerra diplomática y económica con Estados Unidos y con la OTAN. Y ya que tú tocas el tema de Taiwán, que me parece excelente para volver a meternos a esta época. Taiwán es un territorio del que los chinos se creen dueños. Y entonces los gringos se están metiendo a Taiwán para decirle a China, esto no es de ustedes. Taiwán no es de ustedes. Y los chinos sí es de nosotros. Y vamos a juntar el ejército chino y el ejército ruso para que no nos vayan aquí para Taiwán. Y Rusia se cree el dueño del Donbass también. Y se apoderó en Crimea. En los mapas occidentales dicen que Crimea le pertenece a Ucrania, pero de facto Crimea hace ya casi 10 años le pertenece a Rusia. Rusia es el que está dominando a Crimea. Entonces según Occidente Crimea es de Ucrania, pero según la realidad política militar, Crimea es de Rusia. Igual pasa con Kosovo. Según Occidente, Kosovo es un país independiente. Y según Serbia, Kosovo le pertenece. Miren que en el mundial iban a sancionar a Serbia porque tenía el escudo de Kosovo en su camerino, al lado de la bandera de Serbia. Entonces miren lo complejo que es este tema geopolítico. Por eso les digo yo que este tema de la Guerra Fría nos va a llevar a unas reflexiones muy profundas pero muy necesarias para poder comprender lo que todavía nos está pasando. Bueno, quiero que comparemos lo que dice Antonio Caballero con lo que dice otro historiador. Y ya con esto terminamos esta parte para poder presentarles los testimonios de la guerra de Corea. Voy a leerles un párrafo en donde el señor Jorge Orlando Melo nos explica este contexto del gobierno de Ospina Pérez, de Laureano Gómez y de Urdaneta y también el tema de la dictadura militar de Rojas Pinilla. Voy a leerles un párrafo que también ayuda en esta discusión sobre el papel de Colombia en ese contexto de la guerra de Corea. Dice así, Laureano Gómez atraído por el falangismo de Francisco Bofranco en España. Impulsó una reforma constitucional con elementos corporativos, elecciones menos frecuentes y más confiables y más autoridad presidencial. En 1952, cuando el presidente enfermo había sido reemplazado por Roberto Urdaneta Arbeláez, una comisión de estudios constitucionales compuesta por siete conservadores, elaboró un primer proyecto que proponía un congreso elegido por empresarios y otros organismos. Y en diciembre, el congreso convocó una asamblea nacional constituyente con 52 miembros, 35 conservadores y 7 liberales, escogidos por las autoridades, además de 10 delegados de las asociaciones empresariales. Los factores que estimulaban la violencia seguían presentes y la desconfianza entre liberales y conservadores era cada día mayor. El liberalismo se dividió con respecto a la relación que debía tener con el gobierno. Alfonso López y Eduardo Santos eran partidarios de buscar un acuerdo con el gobierno conservador que frenara la violencia, pero la mayoría de los jefes se oponía a todo acuerdo con un gobierno que consideraban ilegítimo. La Convención Liberal de junio de 1951 mantuvo la política de abstención electoral y de oposición civil. Los principales dirigentes se oponían a apoyar la guerrilla y en particular Eduardo Santos creía que las armas solo llevarían a endurecer al gobierno y producir nuevas represalias. López estuvo de acuerdo en que no se les diera apoyo, lo que se reforzó en octubre cuando el directorio liberal condenó las guerrillas y pidió, en frase atribuida a Caloyera Restrepo, el desarme de los espíritus. Alfonso López, con autorización del gobierno que buscó en varias ocasiones un acuerdo con la guerrilla que llevará a su desarme, se entrevistó con algunos jefes guerrilleros sin ningún resultado. El Partido Comunista había decidido responder a la violencia de los bandidos falangistas del gobierno con la violencia organizada de las masas, aunque mantenía que lo fundamental era la organización y la resistencia de las amplias masas y no la lucha armada. Y por ello, a pesar del ambiente violento, participó en las elecciones de 1951. El Congreso del Partido Comunista respaldó en 1952 a los grupos armados comunistas que se habían formado desde 1950, dándoles el nombre de autodefensas campesinas. Sin embargo, la idea era que estos grupos sirvieran para resistir la represión del Partido Comunista, condenada por aventureros a los que creía que podían llevar a los revolucionarios a tomar el poder. Las dos principales guerrillas comunistas estaban en el sur y oriente del Tolima y Sumapaz y Tequendama en Cundinamarca, donde el campesinado tenía una tradición de organización de más de 30 años. La radicalización de Gómez le fue quitando el respaldo del conservatismo y fueron los grupos ospinistas y alzatistas los que, hacia mayo de 1953, comenzaron a buscar en los militantes apoyo contra su temido regreso a la presidencia. Encontraron un aliado en el comandante del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, que había sido ministro de Ospina Pérez. Temeroso de esta alianza, trató de alejar a Rojas del país para nombrar a otro comandante, pero lo único que logró fue inquietarlo. Cuando Gómez ordenó que lo destituyeran, aprovechando que los subordinados del general habían sentado sobre el hielo una industria de Medellín sospechosa de conspirar contra él, el presidente, en ejercicio urdaneta, se negó a hacerlo. Y el 13 de junio, Gómez reasumió el poder, pero Rojas, con el apoyo de los alzatistas y de otros generales, reaccionó a su destitución, decretada en el primer consejo de ministros organizado por Gómez, y movilizó las tropas para rodear la casa de Gómez y tomar el poder. Allí pidió urdaneta Ospina que asumieran la presidencia, a lo que se negaron, pues no querían cuestionar la legitimidad que reconocían al gobierno de Gómez. Ante esto, y como la nación no puede quedarse sin gobierno y no se sabía dónde estaba Gómez, Rojas asumió el poder. Era el primer golpe militar desde 1854, casi 100 años después, y como entonces el jefe del ejército al que se intentaba destituir. Quiso que el presidente en ejercicio o bando en 54, urdaneta 53, pusiera la cara, pero entregando el poder real a los militares. Por la noche, Rojas anunció por radio su posesión en un discurso en el que se presentó como ángel de paz. No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido. Paz, derecho, libertad, justicia para todos. Y de manera especial, para las clases menos favorecidas de la fortuna para los obreros y los menesterosos. La patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre o desnudos. En este momento, la retórica de la paz llegaba a los colombianos. Si la violencia resultaba del enfrentamiento de los partidos, el ejército, que en principio no estaba ligado a ellos, podía garantizar la paz. Este es el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla a Laureano Gómez Castro, que en ese momento tenía la presidencia a Roberto Urdaneta. Este 13 de junio, fue el día que Colombia tuvo tres presidentes en un mismo día. Entonces, en la mañana a Laureano, en la tarde a Urdaneta y en la noche a Rojas Pinilla. Y miren que fue justo cuando ya estaba terminando la guerra de Corea, cuando se da este golpe militar. Y claramente, Rojas Pinilla se aprovecha de la titanula de Laureano Gómez para dar el golpe de Estado. Entonces, miren la ironía. El que se montó con votos, compitiendo contra él solo, montó una dictadura que quintuplica la violencia y el terrorismo de Estado. Y el que se monta por la fuerza, justo acabándose la guerra en Corea, el que se monta por la fuerza, llega hablando de paz, de libertad, de democracia, de justicia. Y al principio, a Rojas Pinilla le fue bien. Al principio, el hombre fue bastante respetado. Al principio, podemos decir que él tuvo cosas buenas. No porque le ha traído la televisión. No porque haya inventado programas sociales, porque todos de alguna manera los han inventado. No porque la violencia sí se redujo un poquito. Sin embargo, hubo un momento en el que él asesinó a trece sujetos que se habían borrugado de su hija María Eugenia en una plaza de toros. Y empezó a reprimir las marchas estudiantiles en las que participó Luis Carlos Galán estando adolescente. Se prohibió al Partido Comunista Colombiano que pudiera votar. Y empezó una persecución a los llamados comunistas. Perdió el respaldo de la Iglesia Católica. Empezó a perder el respaldo de los partidos tradicionales. Llegó un momento en que Rojas Pinilla termina siendo obligado a renunciar. Y ahí es cuando gobierna la Junta de los Cinco Militares, que gobierna un año. Y ya se funda el Frente Nacional, pues es un tema que vamos a conversar la próxima clase. Pero en este libro, Jorge Orlando Melo habla básicamente del tema local. No menciona tanto el tema internacional como Antonio Caballero. Es una mirada más rigurosa con el dato colombiano, pero la de Antonio Caballero es una mirada más global que, como periodista, es entendible que sea así. Y son dos miradas respetables, con acuerdos y con desacuerdos, con imprecisiones, con omisiones. Pero eso en la historia de Colombia es una disputa por el poder, es una disputa por la memoria y sobre todo por la economía. Porque el gobierno dictatorial de Laureano Gómez Castro dejó una buena economía, pero dejó una violencia casi que sin precedentes para ese siglo XX. Bueno, y el dato de que el último golpe militar había sido del general Melo ahogando en 1854 es un dato bastante relativo, porque cuando Tomás Cipriano de Mosquera le ganó la guerra civil a Mariano Ospina Rodríguez en el 62 y nace la carta de Reonegles en el 63, eso también puede tomarse como un golpe de Estado, porque es la única vez que una guerrilla ha ganado una guerra civil en Colombia. Pero hay que tener en cuenta otro factor muy interesante, y es lo que es un golpe militar directo y lo que es un gobierno producto de una guerra civil. Por ejemplo, Rafael Núñez ganó la guerra civil del 86, pero él era el presidente. Entonces, la única vez que una guerrilla se ha montado en el poder fue con Tomás Cipriano de Mosquera. Y hubo prácticamente 100 años, o sea, hubo 99 años entre el golpe del general Melo ahogando y el golpe de Gustavo Rojas Pinilla a Loreno Gómez Castro. Pero eso no quiere decir que haya habido presidentes muy legítimos. Y también se le olvida un dato a Orlando Melo, que en la Guerra de los Mil Días el conservador histórico marroquín le da un golpe de Estado al conservador nacionalista San Clemente, al anciano de 86 años. Y eso también puede ser considerado un golpe militar. Así le ha sido en el marco de la Guerra de los Mil Días. De pronto se le escapa el detalle y ahí vemos una imprecisión muy extraña en un historiador. En un periodista es más normal encontrar ese tipo de imprecisiones, pero en un historiador es bastante raro. Bueno, ahora sí quiero mostrarles los testimonios de la Guerra de Corea para que con eso terminemos la clase de hoy.